Seguimos señores con más del contenido de este espacio En Política Señores Otro funcionario del PRM Renunció Renunció a su cargo Y renunció a su cargo Porque Él estaba disgustado con el gobierno No No señores Renunció a su cargo Porque Él Porque él Va a ser procesado Porque él va A ser sometido a la justicia Porque en sus funciones Estaba acosando mujeres Y hay algunas de esas mujeres Que este funcionario Acosó Que Están ahora Preparándose Para Ya lo han sometido Ya lo que están esperando es Que El tribunal Pues Jale al hombre No un tribunal Sino los fiscales Comiencen A procesar A este ciudadano Es algo señores Que cuando Uno lo ve Uno dice Bueno El asunto Va para largo El asunto Va para largo Y este funcionario Renunció Se fue Renunció De supuesto Y cuando uno ve Que renunció Dice Oh Mira que Que raro Que renunció Un funcionario De esa categoría No señores No fue que Él renunció Porque quiso Renunciar Fue que Él Lo pusieron A renunciar Para ver Si el escándalo Se alma Después que Ya él no esté En el gobierno Pero que pasó Que pasó Que Ya se sabe Del escándalo Ya se sabe Que el hombre Está Listo para ser Procesado Miren El abogado Alcibíades Rincón Quien ya fue Contratado Para actuar En justicia Contra El renunciante Rector Del instituto Superior Comunitario José José Sánchez Así se llama El funcionario José Sánchez Y El abogado Informó Lo que Se propone Hacer La próxima Semana En relación A la cuestión Que ha sido Puesta En sus manos Por una De las mujeres Que habría sido Acosada Por El Ex Rector Del instituto Superior Comunitario A principio De la próxima Semana Saldrá A la luz La verdad Las verdaderas Razones De su renuncia De la renuncia Del señor José Sánchez Motivada Y los Avances De las Actuaciones En justicia Por parte De las personas Afectadas Dijo Rincón Rincón Confirmó Que es Abogado A cargo De Entralar Un pleito Judicial Contra Sánchez Por una De Las Presuntas Acosadas Y autorizó Que Se publicara La información Una fuente Cercana A Sánchez Confirmó Que este Renunció De La rectoría De El Instituto Superior Comunitario Sin entrar En mayores Detalles Informó Además Que el próximo Lunes Sería Divulgada Una nota De prensa En la que Se darían Los detalles Sobre Los motivos De que El funcionario Renunciara De Ese Cargo Señores Pero ya No importa Lo que Van a decir El lunes Porque ya Todo el mundo Sabe Que tuvo Que renunciar Porque Hay Varias Denuncias Ya En la Fiscalía De Mujeres Que denunciaron Que eran Acosadas Por el Señor José Sánchez Rector Del Instituto Superior Comunitario Un Estrecho Y cercano Colaborador Del Ministro De Educación Roberto Furcal Un Hombre Dirigente Del PRM Que Trabajó Mucho En Santo Domingo Este Por la Candidatura De Manuel Jiménez También Este Hombre Señores Ay Dios Se le Habría Ido El Cargo A la Cabeza También Y Lo Que Hay En Contra De Es Gravísimo Y Eso Viene Como Lo Adelantó El Abogado A Principio De La Próxima Semana Se Estará Se Estará Conociendo Más Más Sobre la Renuncia De este Señor Que está Aquí Arno Que se Llama José Sánchez José Sánchez Era el Rector De El Instituto Superior Comunitario Y Renuncia En medio De un Escándalo Por Presunto Acoso Sexual Y Laboral Entonces Ahora Hay que Esperar A ver Que va A pasar Con Mister José Sánchez Quien Es Dirigente Del PRM Fue Regidor También En Santo Domingo Este Y Renunció Como Rector Del Instituto Superior Comunitario En medio De un Escándalo Por Presunto Acoso Laboral Y Sexual Una Fuente Próximo A Sánchez Ya Confirmó Que el Hombre Renunció Y que se Van A dar Las Explicaciones La Próxima Semana Ay Ay Vamos A esperar A ver Que va A pasar Con Este otro Funcionario Del PRM Metido En otro Escándalo Por acoso Sexual Seguimos con más Del contenido De este espacio En política Del Seguimos con más L